¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Ya, oye que lo quiero del...